Hola chubichecas, bienvenidos a mi canal, Tluxoros y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en mi granja de oro y hoy en este episodio lo que voy a estar haciendo va a ser el sistema de recolección de ítems, ¿vale? Vamos a hacer el almacén, como sabéis en el anterior episodio estuvimos haciendo esos... bueno, ahí hay un creeper, me gustaría matarlo estuvimos haciendo estos Trident Killers, ¿vale? Hicimos cuatro, ¿vale? Ya sabéis, uno para cada dos módulos de la granja y bueno, hoy vamos a estar haciendo un almacén, el almacén no va a ser un almacén para toda la granja sino como dije en el anterior episodio, al final esto van a ser cuatro granjas o como lo queráis ver mejor una granja con cuatro módulos, entonces lo que vamos a hacer va a ser pues simplemente coger este almacén, ¿de acuerdo? Vamos a coger este almacén y lo vamos a repartir por cada uno de estos Trident Killers, ¿vale? No sé si me he expresado bien, simplemente cada Trident Killers va a tener su propio almacén y ya está Entonces lo que vamos a hacer va a ser con este almacén vamos a usarlo... vamos a tener un ítem sorter, ¿vale? para estos almacenes, es decir que cada almacén va a tener su propio ítem sorter por lo cual van a haber cuatro ítem sorters y depende de cómo lo vea porque seguramente no dé abasto, ¿vale? las tolvas no den abasto al número de ítems que hay voy a tener que poner aún más tolvas, ¿vale? aún más ítem sorters así que bueno, eso ya si acaso lo veremos en el siguiente episodio si es que ocurre, ¿vale? en el siguiente episodio vamos a estar viendo la solución a este problema y luego ya sí que en el siguiente, en el siguiente estaríamos haciendo el sistema de apagado y encendido, ¿vale? en fin, espero que os esté gustando muchísimo esta serie ahora lo que estoy haciendo un poco serían los pisos pues el almacén va a tirar por la parte de abajo pero también me gustaría tener una parte de arriba para ver cómo mueren los zombie big man y tal, ¿vale? esto sé que dije que lo iba a decorar ya hace bastantes episodios pero es que primero quiero ocuparme de que la granja funcione a la perfección porque me gustaría sacar un tutorial, que algunos me lo habéis pedido me gustaría sacar un tutorial de la granja y en cuanto tenga el tutorial, ya si acaso, pues le doy, ¿no? entonces, bueno, simplemente eso voy a intentar hacer un tutorial súper completo de cómo hacer la granja que sinceramente va a ser algo bastante fácil pero bueno, el tutorial va a durar lo suyo, evidentemente pero bueno, es lo que hay entonces, nada, simplemente deciros eso no hay más misterio voy a estar haciendo un idem sorter, ¿vale? para cada uno de estos así que os voy a dejar un timelapse la verdad es que la mayoría del vídeo va a ser timelapse si encuentro algún momento así gracioso como en el anterior vídeo donde un suscriptor me comentó que esto va a aparecer en bueno, en un futuro en vídeos de edlux sin contexto lo cual me hizo bastante gracia así que, nada, simplemente comentar eso y bueno, he estado farmeando todas estas mierdas ¿vale? y bueno, he estado voy a tener que ir a farmear un poquito más no sé cómo se hacen los items sorters así que lo voy a tener que averiguar no es la primera vez que los hago pero es que nunca me acuerdo y ahora que voy a hacer 4 seguidos seguramente ya se me quede en la cabeza para siempre o al menos para un largo tiempo porque ya sabéis que me pasé una buena temporada sin jugar survival y tema mecanismos y tal pues los he olvidado un poco pero bueno, no pasa nada así que, nada ahora sí que sí, no me enrollo más entro timelapse ¡Gracias! 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 a ver, vamos a hacer un pequeño modelo de item sorter a ver perfecto y... ¡Exacto! Esto no funciona y es puta broma ¡Gracias! 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 ¡Ajá! Vale, ya está, ya lo tenemos, ya lo tenemos bien, 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 bien. Y lo hemos hecho mal, ¿verdad? Sí, lo he hecho mal. Guau, tío, guau. ¿Se puede ser más subnormal, tío? ¿Se puede ser más tonto? Es que de verdad. Vale, vale, se regenera cada tres segundos. Entonces, si yo cojo esto, ¿se ha regenerado? Corremos, 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 corremos. Rápido, 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 rápido. Vuela, vuela, vuela. ¿Por qué no se cargan los chunks bien? No, no, se me está quitando el efecto, eh. Hay que ser más rápidos, hay que ser más rápidos. Rápido, mina, 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 aprovecha el Haze 2. Aprovecha el Haze 2. Vale, 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 vale. Uff, uff. Es que yo minar sin Haze 2... Llamadme vago, eh, pero... Uff, qué valo, tío. Vamos a... Es que no hay... Vale, hay esa zona para minar. El bloque este concreto de color... Eh... Bueno, amarillo. Y ya está. Hay un creeper que, bueno, no nos va a hacer nada. Así que nada. Vamos a volver a usar el mismo... El mismo truco porque es un puto vago, tío. Vale, bien. Tengo un montón de bloques. Tengo un montón de bloques. Tengo un montón... No, ni, ni se te... Bien. Acabo de perder todos los bloques, tío. Joder. Es que yo no puedo minar así, tío. Es que así se mira muy lento, tío. Es que no se puede, tío. Yo paso, tío. Yo voy a usar... Voy a usar... Es que no hay bloques amarillos. La arenisca la podría farmear, pero es que no quiero abusar tampoco de la arenisca, tío. Vamos a usar el mismo método otra vez. ¡Corre, corre, corre, corre! Dale, dale. Vuela, vuela, vuela. Como un desgraciado. Vamos, vamos, vamos. ¿Vale? Vamos a explotar esta cantera. ¿Rápido? Rápido, 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 rápido. Buena, 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 buena. Buena jugada, buena jugada, buena jugada. Bien, 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 bien. Bien, bien. Cogemos por aquí. Cogemos. Buena. Uf. Qué buena. Bien jugado. Sí, señor. Sí me gusta a ti. Ahora lo voy a hacer. Bueno, creo que no hace falta volverlo a hacer, pero bueno. Está bien este método. En plan, método para vagos. Me gusta, me convence. Bajos deilleros. Bajos. Bajos deilleros. Bajos deilleros. Bajos deilleros. Diga. Gracias por ver el video. 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 Esto si queréis, si tenéis una buena PC, pues podéis usar cofres, pero tampoco está de más, o sea, este almacén creo que no lo vaya a llenar en una buena temporada, así que tampoco creo que pase nada. Así que nada, simplemente quería deciros eso, voy a usar barriles en vez de cofres y bueno, primer ítem shorter ya lo he hecho, así que vamos a pasar al segundo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.